La Mujer Ideal Ella es, la que me dejó en cuartos pasos, la que siempre ha estado a mi lado, la que nunca se ha apartado, no bueno y no malo Y ella es mi vida, la princesa que yo cuidaría, en tus caminos siempre estaría, y por ella daría mi vida, mi vida Ella es, la que Dios me prometió mi amada, la Mujer Ideal Ella es, la que por tanto tiempo tuve que esperar, la Mujer Ideal Tengo la gracia a mi señor, por tener una mujer tan bella como ella, como ella, que es mi doncella Es que en ella veo tu imagen, es que en ella siento tu amor, es que ella es tan sincera, en sus palabras he hecho tu voz Tú eres la que quiero, por ti me desespero, si yo no te tengo, mujer yo me amaro, eres la que deseo, baby yo te anhelo, gracias al señor porque ahora la tengo Ella es, la que Dios te anhelo, ella es, la que Dios me prometió mi amada, la Mujer Ideal Ella es, la que por tanto tiempo tuve que esperar, la Mujer Ideal Ella es, la que vende junto a ti mis pasos, la que siempre salgo a mi lado, la que nunca se ha apartado en lo bueno y lo malo Ella es mi vida, la princesa que yo cuidaría, en tus caminos siempre estaría, por ella daría mi vida, mi vida Ella es, la que Dios me prometió mi amada, la Mujer Ideal Ella es, la que por tanto tiempo tuve que esperar, la Mujer Ideal